Buenas, soy Doom Bueno Esta semana En la crítica Tenemos una película De esas que Bueno, no se siguen igual tanto Como las grandes superproducciones Que digamos que se van siguiendo y tal Pero bueno, como son películas Bueno, ahora que saca Por ejemplo Una película de Netflix Digamos que bueno, sabemos Igual un poco menos y cuando salen Pues la verdad es que sorprenden bastante Esta productora está haciendo Buenas películas Como por ejemplo la de Mowgli Muy fiel a la novela original La película de Beerbox Que por ejemplo dan Una perspectiva Diferente de una invasión alienígena Más dramática Y esta Y esta, la de Triple Frontera Es una muy buena película de acción Para mí con un gran elenco Se desarrolla De ahí el nombre de Triple Frontera En la frontera entre Paraguay Brasil y Argentina En este lugar Bueno, digamos que se encuentra Un lugar muy bonito Y se encuentra el Parque Nacional de Iguazú Donde están en Están una de las mayores Maravillas naturales del mundo Son las Cataratas de Iguazú Que dan nombre a este parque Parte de la trama es aquí Parte de la trama es en la cordillera de los Andes Con lo que tenemos dos lugares Bastante paradisiacos Pero que a la vez Bueno Digamos que Dan a la trama Una profundidad Bastante realista Esta película me recuerda Bastante en su parte Lo que es Digamos la trama así De los personajes A los soldados Secretos de Benghazi Porque bueno Los personajes son Digamos es militares Es fuerzas especiales Digamos son soldados muy veteranos Curtidos en muchas batallas Todos compañeros Pero Que les pasa digamos parecido En ambas películas Que intentan sobrevivir Digamos Fuera de la carrera militar Y les es muy complicado Y por eso pues digamos Bueno De ahí la trama de la película Pues bueno Intentan un poco Ganarse la vida Y al final pues vuelven A Siempre Bueno A lo que saben hacer Que es un poco Pues eso Ejercer un poco Como de soldados Para un beneficio personal Y bueno Lo que es en la La trama también En la parte Digamos De digamos A quien van a robar Y todo eso Me recuerda un poco A la de A todo gas 5 O sea Solo lo que es en la parte Porque en esta película También robaban A un Argos Y tal Y en esta película Pasa más o menos Lo mismo Digamos De una manera Más realista Como he dicho Con el entorno Y eso Del enemigo Que está ahí Oculto En la jungla Y tal Recuerda a veces Por los entornos Pues A pelis bélicas Pues tipo Como las de Vietnam Y tal Que están luchando En la jungla Luego Aquí lo mezcla Con las historias Personales De cada uno De los protagonistas La verdad es que El elenco Está muy bien elegido A pesar de que Sonaron nombres A esta película Como Tom Hanks Johnny Depp O Don Hardy Bueno al final El elenco Yo creo que Ha quedado Bastante bien Casi todos Los actores Son bastante buenos Tenemos a Pedro Pascal Muy conocido Como Michael Peña En Narcos Tenemos a Gareth Udglum Que es bueno Se conoce Sobre todo Por la De Tron Legacy Luego A Charlie Hunnam Que es muy conocido Por la serie Son of Anarchy Y luego Por ejemplo A Ben Affleck Que es su Bueno Digamos De los más Veteranos Del elenco Hace poco Pues Batman En En el Universo DC Y uno De los actores Que a mi Más me gustan Actualmente Que es Oscar Isaac Porque es un actor Bastante joven Pero que como Vemos en esta peli Ya toma roles De protagonista Y a pesar De que De que bueno Yo creo que Actualmente Bueno Se está centrando En las grandes franquicias Por ejemplo Es Para mi Uno de los mejores Personajes Casi salvables De los nuevos De la trilogía Nueva De Star Wars Que es Poe Dameron También Por ejemplo Fue Apocalipsis La de X-Men Para mi Lo hizo bastante bien Pero bueno La peli era un poco La trama Para mi Era bastante Floja Un lugar muy violento Fue antes de estas Que fue por la que Ganó más premios Y luego ya digo Se centró en estas franquicias Y tal Y la última película Que yo es la que más espero Del año 2020 Es la de Dune ¿Por qué? Porque es una de mis De mis Sagas favoritas De ciencia ficción Y de por su director Denis Villeneuve Que para mi es un Para mi es una conjunción Que puede quedar muy bien Y el elenco es brutal Y bueno En esta película Digamos que Es una película De acción Pero que Yo presenta Bastante bien A los personajes Porque los va presentando Poco a poco ¿Eh? Como cada uno Pues a pesar de todos Digamos ser compañeros De las fuerzas especiales Y eso Al final Todos tienen Bueno pues Intentan sobrevivir Con otros trabajos Pero ninguno Al final Encaja bien Que es lo que pasa En este tipo de pelis Que se ve Ese Trema Digamos Antibelicista De que los soldados Pues eso Cuando vuelven a casa O cuando intentan Retomar sus vidas Pues eso Nunca Nunca Casan del todo Y esta película Pues digamos Bueno También Tiene su trasfondo De buenos Y malos Porque vemos que Bueno El villano Digamos Es el Pues el típico Narco Sudamericano Malvado Que se oculta En la jungla Que es despiadado Muy devoto Y bueno Pues digamos Que con esto Los protagonistas Pues eso Con el dinero Que le piensan robar Pues Pues piensan Bueno Rehacer sus vidas Y tal Y además Pues bueno Digamos que No les da Tanta pena Pues al ser Un personaje Tan malvado Y tal Pero bueno Como pasa En este tipo De películas Para mi La fotografía Es genial Al estar En entornos Tan Tan bonitos Visualmente Como los andes Como son las selvas Sudamericanas Como he dicho Este Digamos Parque nacional Aunque bueno Vemos que Pues eso Los personajes Pues poco a poco Intentan sobrevivir Y como bueno Pues como Ya te digo Como pasa En este tipo De pelis Pues al final Un poco La cosa Se tuerce Y tal Y es bastante Realista Bueno Y deja Bueno Las cosas Al final Pues como que Bueno Bastante normal Bastante abiertas No es la típica Película que acaba Ahí Todo bonito Todo bien Y bastante realista Yo creo que ahí Netflix Lo está haciendo Bastante bien Bueno Espero que os haya gustado Amigos cinéfilos Y un saludo Y un saludo ¡Gracias!